Amigos de Facebook, esta noche estoy preparando un pequeño video, pues he notado que una de nuestras amigas, nuestras más queridas amigas, la señora Madeline Díaz Rodríguez, está pasando por un tiempo un poquito difícil, aparentemente le ha dado un patatú, se diría, está deprimida, triste, no sabe qué hacer, y eso significa, que se yo, mayormente en estos casos un desengaño de amor, pero Madeline, te pregunto, usted sale de Puerto Rico muy enamorada, y hay un video que prueba que usted, es más, usted estaba cantándole a un personaje típico de la playa de Ponce, estaba lo más entusiasmada y estaba lo más inspirada en ese tema, así que, ah, otra cosa, ¿por qué contarán ustedes de Sunbury, Sunbury? Dio, do we, do we high school, Queens, yo probé Queens, I'm from, I'm from, I was from Brooklyn, más o menos yo hablando lo mismo que usted, yo hablando en español, dice así poco a poco pero como quiero que pase eso siguiente estoy hablando como un gallego la vida no es todo fácil hay su alta su baja y yo me imagino que usted va a salir de eso yo pensaba bromearla pero como este es un caso tan serio tengo que detener mis intenciones y hacerlo más suave este mensaje este mensaje de paz de amor recuerda cuando estabas en la playa bailaste saliste te divertiste que a propósito recuerdas que teníamos estamos hablando estábamos hablando del del tema de la del depósito de los restos mortales de uno de las cenizas pero mira hay una cosita que yo tengo que ampliar mejor el tema porque hay otras consideraciones que me llegaron a mi me informaron y en el caso tuya que tú estás un chinín digo de masa corporal entre entre Mildred y yo yo creo que los pescaditos esos que estamos hablando allá del muellecito porque la idea de Mildred es que quiere que las cenizas caigan allí entre las cenizas tuyas las de Mildred y las mías a mí los pescaditos me van a dar tiempo porque mire la quito ahí cuando cuando procesan este cuerpo si es que lo incinera porque la cosa está grave porque mira primero está el factor cremación y ya te dije le dije a Mildred que hay que tener en cuenta quién cuál es la compañía que va que podría hacer esa cremación porque bajo ningún concepto permitan que sea un oriental yo no tengo nada personal personal contra los orientales pero a través de los años me han dicho que en Estados Unidos y en en Puerto Rico los restaurantes chinos eso a veces utilizan carne de otros sitios y si llegase el caso de que usted diga mira yo que me cremo ¿no es bien? ajá pero qué pasa si esa si la la jefe de la cremación son orientales y diga vamos a dar un vuelta y vuelta y la parte que no se puedan utilizar bueno esas las cremamos pero guardame el pernil yo imagino a un chino eso guardame el pernil ¿ves? y entonces que no vaya en vez de esa ceniza gris a depositar allá en el mar como dice Míndrez frente al muñecito vaya a parar en otro lado que eso sería algo difícil en el caso de Míndrez no porque Míndrez era más pequeñita pero igual debe estar atenta jamás eso a toda la gente de Facebook eso lo vamos a dialogar en la próxima actividad cuando usted vaya usted haga no sé como se llama el testamento ya no cuidado porque hay gente que quiere que lo crema pero la cremación tiene varios varias aristas varios problemas el primero que hay nombrado es quien es el dueño de esa compañía que como es que utiliza la cremación para disponer de los restos mortales la otra es el como se llama la muerte natural en tierra y no va tan no es chévere así porque hay otros problemas que no lo puedo decir ahora pero madre debe estar atento hay varios varias situaciones que yo no había mencionado que está relacionado con eso así es que por ese lado este cuidado ok que no vaya a ser que digo estoy acá en broma que yo vaya o yo digo a Mildred mira vamos a comer un qué sé yo un arrochino y dame pepper steak que esté anunciado que sea pepper steak y que de momento estemos comiendo así o qué sé yo yo un pepper steak a otra qué sé yo costillita algo así y estemos comiendo y de momento caramba está buena la carne esta no sé por qué me viene a la mente el nombre de Madeline es una posibilidad remota en este momento estamos hablando aquí de remota pero podría ser tan buena Madeline o sea no sé qué hay que gozar la vida ahora juiciosamente pero Madeline tiene que salir de esa depresión depresión miren es de presión si tú le quitas la T y la E es presión bueno si es presión puede ser alta presión baja presión pero entonces si es alta presión medicamento no puede beber entonces si es baja presión estamos perdón la presión jodido porque la baja presión es difícil así es pues Madeline mi humilde consejo como amigo de ustedes que olvídese de la de la de la depresión de la tristeza y eso es parte de la vida ok recuerda cuando uno te da una depresión le viene tu pensamiento de determinación de la vida y Dios la bendiga pero recuerda lo que te dije ya del puesto chino ok entonces aquí yo estaba haciendo esta semana pasada una letra una canción o cosa y tengo una música prestada como siempre y lea si aquí deja yo no sé si aquí una línea que ya puede incluir la mayor parte de las amistades depende del nombre y qué tipo de vocal dice así anoche salí para la guancha en bicicleta la gente me criticaba que estaba loco loco de la cabeza me fui poco a poquito llevando a Mildred en el tubito ella se lo gozaba y me gritaba ve suavecito muy suavecito 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 estás pasado ya que el tubito si está duro eso es un relato de un supuesto viaje que yo iba a hacer en bicicleta hacia la guancha y me llevé una amiga en el tubito o sea en el tubito de la bicicleta y eso entonces yo mezclo este la parte jocosa con hablo un poquito de la playa cualidad del 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 ser humano hace una calor calor bárbaro aquí y ese ruidito es que se agotó la célula tengo que cargarlo pero que pasa creo que el cargador está en el campo así es que entonces por si eso no 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 resulta entonces en vez de uno suplicarle a usted que que mejore que se haría ok pues entonces yo tenía que hacer esto perdone la situación acá deje de ver como queda esto algo así en este momento yo le ordeno a usted que debe olvidar esa depresión es una orden bolivariana si no le echamos el ejército encima la vamos a buscar allá sabemos donde está así es que obligado ok vaya olvidándose de la depresión es una orden mire que tenemos bolivarianos allá en son si es que eso es una orden bolivariana ok si no está la otra alternativa y no hay el celular aparte consenganos aquí oye por favor Madeline oye deja esa depresión mire aunque no sabes eso es malísimo le da a uno con beber cortavenas y la música tú sabes que allá tú estabas allá con muco cantándole y abrazándole está bien mi amor pero entonces olvídate de la depresión entonces este es mi consejo por favor tú que me estás mirando en este momento por favor deja la depresión sonríe por amor a Cristo Dios mío todopoderoso alabado si eso no resulta si eso no resulta la situación está bastante difícil si eso no resulta entonces este es el otro consejo que te guarda bueno el celular me está diciendo que no lo cargaba pero si cuando te digo esto tú no te sonrís ok no se te quita la depresión no se te quita la tristeza hermana vamos a darle vamos a darle entonces yo te invito vamos a meter entre los dos una boteza ok que nos rendemos hasta la última ok pues por favor ya yo me he tomado tres botellas tú sabes lo que es dice Martinelli sidra táxico también a la cerveza confiere nos damos el palo salud se te va a quitar la depresión nos vamos a emborrachar los dos pero no me va a hacer como existe aún con esa canción con tabela no no se amiga del alma como dice el celular me voy 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 me alívese cúbrese piensa en cosas positivas incendió una oración para decir es oración con el pensamiento en Dios y olvidarse eso porque la vida le da sorpresa como joven claro alta y baja cuando tees baja póngase a escribir a ver merengue salsa baile si no agarra un palo de cobra le pone un gorrito y ya viene te va yendo a Van Huelen en aquello a Van Huelen por favor Madeline Díaz Rodríguez Montgomery no sé por qué puso Queens de Dewey High School from Queens I'm from Brooklyn wow so tres dos uno cero salud tres dos uno cero así que por lo menos en estos dos, tres, cuatro, cinco, seis minutos pues me imagino que se te ha olvidado la depresión y espero en Dios todo poderoso es que eche pa'lante medio tan bien y medio no, depres no, estoy yo cuando me deprimo me pongo a escribir cualquier cosita este medio triste estoy súper enojado con una amiga considero una buena amiga pero bueno, pasó un desaire así que se dice, estoy triste primero me pongo a ir música porque en internet a ver chistes cosas así diferentes la música de antes la de Motown son, porque me encanta y me olvido si no, miren me pongo a escribir si no aguante esa tristeza si es de esa tristeza póngase en comunión con Dios una oración cosas un sancho de televisión boleros no, boleros no corta venas menos salsa, merengue y comuníquese escriba y uno le contesta así que espero que mejore yo por lo menos creo que por lo menos por cinco minutos se te ha olvidado la tristeza así que de eso se trata yo también estoy triste pero que voy a hacer hace mucha tarea estar en Puerto Rico pero como estoy en Puerto Rico me gustaría estar acá así que yo tengo el aviso otra vez del celular así que si apagó el celular y con eso me acaba de decir que yo también me voy así que 3, 2, 1, 0 chao abrazo un beso cuídese ok vamos a mejorar voy a chequear chao gracias Gracias.